de la mañana, amigos en casa, muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de TBC a primera hora, espero que hayan descansado, que hayan ya empezado a hacer sus actividades diarias, salga con tiempo, porque hoy la situación en el tránsito está bastante complicada, recuerde que hay varias arterias viales cerradas, así que antes de empezar con el desarrollo de las noticias, vamos a ver qué nos deparan las condiciones climáticas para las principales ciudades del país, y nos quedamos en la capital de los ecuatorianos, que está bastante fría, amanece con 6 grados centígrados, el cielo está nublado y al parecer hoy no hay posibilidad de lluvias, pero con la capital de los ecuatorianos no se sabe, la temperatura máxima se estima que llegue a los 14 grados centígrados, así que a tomar las previsiones del caso. Vamos con el puerto principal, que amanece con 24 grados centígrados, el cielo está despejado y tampoco hay posibilidad de lluvias, el cielo va a estar bastante soleado, así que mucho protector soltar para cuidarse la piel. Finalizamos con cuenca que amanece con 6 grados centígrados, el cielo también está nublado y aquí sí hay posibilidad de lluvia del 17%, así que salga con tiempo, maneje con precaución, respete las señales de tránsito y por supuesto los límites de velocidad. Vamos a dar paso a las noticias y les contamos que extorsionadores hicieron detonar artefactos explosivos en dos locales comerciales ubicados en la isla Trinitaria, al sur de Guayaquil. Los propietarios han dicho que no cerrarán sus negocios y piden a las autoridades competentes que controlen la situación. Las detonaciones se produjeron la madrugada de este martes en dos cooperativas de la isla Trinitaria, al sur de Guayaquil. Eran los denominados vacunadores que previamente habían amenazado a los propietarios de una tienda y de una ferretería, pero como no sucumbieron ante sus amenazas, arrojaron los artefactos. No hubo personas heridas y las víctimas afirman que tampoco cederán ante las presiones de estos grupos delincuenciales. Si ellos quieren dinero que se dediquen a trabajar porque yo vengo desde abajo, soy un muchacho que me ha ganado el dinero sudando, las cosas que tengo me les ha tocado sufrir. Porque es una tarea de vagos que no tienen que hacer, no es que no hay trabajo, no quieren trabajar. Operan dejando un panfleto con amenazas, con un número telefónico para que sus víctimas se comuniquen. También han dejado un logo de su supuesta organización, pero a decir del jefe policial del Distrito Esteros, no se trataría de otra banda. Puede ser grupos que traten de amedrentar, no pertenecer a bandas, sino con el fin de obtener un beneficio o un lucro económico. Ya hay unidades de investigación trabajando con base en la evidencia para localizar a los responsables, pero se pide que los perjudicados denuncien en la fiscalía. Sin embargo, la policía indica que brindarán más resguardo. Pero sí podemos reforzar el patrullaje en el sector que sea un poco más cotidiano. Obviamente hay que comprender que el territorio, específicamente de Trinitaria Sur, es un territorio un poco amplio, es un territorio complicado. Es que la gente no va a parar de trabajar. Vivimos de esto, a mi edad, ¿quién me va a dar trabajo? Tenemos que seguir abriendo, no por capricho, no porque somos más potentes que ellos. Entonces, si yo cierro mi negocio, ¿qué voy a vivir? ¿Cómo pago el banco? Informó Adriana Peralta. Una alerta de bomba alarmó las actividades del terminal terrestre principal de Guayaquil. Se trató de dos paquetes extraños que fueron abandonados en la parte baja de una unidad móvil de la Policía Nacional. Esa fue la detonación controlada del primer bulto que encontraron bajo la estructura de este automotor. Pero hubo un segundo paquete destruido minutos después. Se trata de dos bultos que fueron arrojados bajo esta unidad móvil de vigilancia comunitaria. La misma que se estacionó en los exteriores del terminal terrestre de Guayaquil, junto a la zona de ingreso para buses urbanos. Tras la alerta, se interrumpió el paso de buses por esa zona. Se acordonó el espacio, impidiendo también el cruce peatonal. Inmediatamente acudieron elementos del GUIR para proceder con los extraños paquetes. El personal de agentes metropolitanos de control alertan al servidor policial que presuntamente dos individuos habían dejado unas cajas o algo especial bajo el UMAC. Luego de provocar las detonaciones controladas de ambos, se determinó que realmente no representaban peligro. La primera caja se realizó una explosión controlada, la cual estaba vacía. En el segundo se encontraba una sábana envuelta, igual se realizó la misma explosión controlada. Ahora se investiga qué motivos existían para que aquellos dos desconocidos arrojen los bultos, dando paso a este tipo de falsas alarmas. Informó José Morales. Detonaron un artefacto explosivo en el portal de una unidad educativa en Daule, provincia de Guayas. Según la Policía Nacional, el ataque se debió a que los propietarios del establecimiento se niegan a cancelar las denominadas vacunas extorsivas. Se trata de un plantel educativo infantil ubicado en la ciudadela El Triunfo, en Daule, provincia de Guayas. Dos hombres en motocicleta llegaron hasta el sitio e hicieron detonar un artefacto explosivo, provocando daños en la fachada. La gente está asustada. Fue un enorme bullón anoche. Todo el barrio se escuchó una bomba, pero durisísimo. ¿Habían niños adentro? Estaban ensayando ahí al lado. Sale afectado una ventana de la entrada principal, conjuntamente con el marco. Afortunadamente no hay pérdidas humanas y tampoco hay personas heridas. De acuerdo a las primeras investigaciones, se trata de un atentado criminal, debido a que los propietarios del plantel se niegan a cancelar las denominadas vacunas extorsivas. Ya anteriormente indican que han recibido una amenaza. Ya han puesto la respectiva denuncia. Es vacuna que quiere la gente. La gente ahorita es pura bomba y vacuna por otro lado. El ataque fue captado por cámaras de seguridad. Allí se observan a dos adolescentes que, según la policía, pertenecen a una banda delictiva conformada por menores y que opera bajo esta modalidad en Daule. Producto de las amenazas, una de las propietarias del centro de estudios tuvo que huir del país. En tanto, las puertas de la unidad permanecerán cerradas hasta segunda orden. Informó Jorge Salazar. Un estudiante fue asesinado de varios disparos en los exteriores de un plantel educativo ubicado en la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil. Por otro lado, un hombre fue baleado en la ciudad de la Floresta 1. Fue una tarde de martes violenta en el sur de Guayaquil. Ataques armados acabaron con la vida de dos hombres. La primera víctima era un menor de edad que fue interceptado por varios sujetos quienes le dispararon en la cabeza y huyeron dejándolo de sangrarse en la calzada junto a su maleta. El estudiante de este establecimiento educativo, de la misma manera nuestras unidades investigativas, inteligencia y preventivas están activadas para tratar de identificar las personas causantes de este hecho delictivo y presuntamente los móviles que causaron el fallecimiento de esta persona. Los compañeros del oxiso, padres de familia del colegio y los moradores del sector se lamentaron por lo ocurrido. Mientras tanto, los uniformados del distrito esteros acordonaron el sitio para que los agentes de criminalística y dinaset puedan realizar los procedimientos de ley. Otro sicariato sucedió casi a la misma hora, pero en la ciudad de la Floresta 1, también ubicada al sur de Guayaquil. Un hombre recibió varios impactos de bala cuando caminaba en una de las calles principales. Un familiar del oxiso acompañó el cuerpo hasta que los miembros de la Policía Nacional cercaran la escena del crimen en busca de evidencias para dar con los autores materiales de esta muerte violenta, informó Maite Mora. En el centro de Guayaquil, un ciudadano que trabajaba en la función judicial fue asesinado a balazos. La Policía Nacional investiga este crimen. En las imágenes se observa cómo el atacante huye luego de asesinar a la víctima y se embarca en la moto de su compinche que lo esperaba para huir. Ocurrió en las calles Guerrero Valenzuela y Portete. Que ha estado yendo a comprar en la tienda. Él vive por aquí. Eso es lo que indicaron los familiares, sí. Prácticamente le embosca. El de la motocicleta le esperaba sobre la Guerrero Valenzuela y el que le victima por la Portete. El hombre asesinado de 33 años recibió dos impactos de bala en la cabeza. No hubo robo. Específicamente vinieron solamente a matarle al ciudadano. El ciudadano no tenía antecedentes. Se sabe igual por versiones de la familia que era servidor de la función judicial. La Policía investiga el móvil de este crimen. Que posiblemente es un crimen que tiene que ver con asulto de faldas. Lo que manifiestó el familiar es que tenía otro compromiso el señor. La Dinased recaba información y con los videos que están siendo analizados, busca a los implicados en esta nueva muerte violenta, informó Roselena Vascones. En menos de tres horas, dos ataques al estilo sicariato dejaron un muerto y tres personas heridas en Manta, provincia de Manaví. Una de las víctimas fue abatida en plena vía pública. Un muerto y tres personas heridas dejaron dos ataques al estilo sicariato en Manta, provincia de Manaví. El primer caso ocurrió en El Palmar. Un motociclista fue abatido a tiros. Habíamos de un momento de trabajar nosotros con el panda, con una carreta. La víctima fue identificada como Pablo Villegas Chica, quien fue sorprendido por sicarios cuando regresaba a dejar a su hijo en la escuela. Nicanos familiares, vivía cerca, fue a dejar a su hijo en la escuela y regresaba de dejar al bebé en la escuela a retirarlo. Estaba solo en el momento. Estaba solo en el momento. Están verificando ese agua. A este lugar llegaron elementos de criminalística y Nasec para hacer el levantamiento del cadáver. El móvil de este nuevo hecho violento está siendo investigado por la policía. En la unidad tratamos de ubicar un móvil que le cierra la moto y procede a impactarle con proyectiles, posiblemente de pistola o calibre 9 milímetros, según se vieron los indicios. No se tiene más datos. Se está tratando de recabar información con los ejes investigativos para poder determinar lo que ha pasado y cuáles han sido los móviles. Tres horas después, un nuevo ataque al estilo sicariato se registró al interior de un taller mecánico en el sector de Miraflores. Tres personas resultaron heridas. Se han dado detonaciones en el punto, dando como resultado personas heridas. Hasta el momento, gracias a Dios, no ha habido ningún deceso. Se está recabando información para poder direccionar esfuerzos en cuenta de diarios de criminalística y las unidades investigativas. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. La cabeza del joven colombiano que fue decapitado en la zona rural del Cantón Milagro fue encontrada en manta. Esto en los exteriores de una gasolinera. La alerta fue dada a primeras horas de este martes. Junto a los dispensadores de agua y aire de una gasolinera, fue encontrada la cabeza del joven colombiano que fue decapitado y cuyo cuerpo fue abandonado en un camino de tercer orden en el recinto Córdoba de la parroquia Roberto Astudillo. La cabeza estaba en una funda plástica y en avanzado estado de descomposición. Personal policial acudió a la estación de servicios en el ingreso al Cantón Naranjito para realizar las pericias pertinentes, pues llevaban buscándola desde la mañana del lunes, cuando encontraron el cuerpo de Gerson David Rubán Arboleda, de 27 años, quien fue asesinado supuestamente por estar vinculado a hechos delictivos, según la nota que dejaron junto a su cadáver. Después ya las unidades están realizando las investigaciones correspondientes. Se confirmó que es del cuerpo de capitado que apareció ayer. Y ya las investigaciones determinarán. Luego de los registros fotográficos y del levantamiento de información en el sitio, los agentes llevaron la cabeza a la morgue para continuar con las investigaciones. En Naranjito informó Miguel Laje. Un hombre fue hallado sin vida en un canal de riego cerca a la vía Primavera, La Iberia, en Machala, provincia del Oro. La víctima tenía signos de tortura, estaba maniatado de pies y manos y presentaba impactos de bala. Alarma causó en los trabajadores del sector La Primavera, al norte de Machala, el enterarse de que en este canal de riego estaba el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino. Y asombrado por lo que está pasando. Bueno, ya tenían chance que no se veía esto aquí. O sea, tiene signos de violencia y aparentemente parece que lo han botado en la madrugada, supuestamente se lo ve. Fueron recicladores quienes se percataron del cadáver e inmediatamente dieron aviso a las autoridades. Al parecer la víctima fue torturada debido a varios hematomas que presentaba en parte de su cuerpo y cuatro impactos de bala en las piernas. En el momento de llegar lo que se pudo determinar es de una persona de sexo masculino que, como lo repetí anteriormente, se encontraba maniatado de pies y manos. Según el jefe de policía, basado en el informe preliminar del personal de criminalística, el cuerpo del fallecido tendría unas 12 horas abandonado en el lugar, haciendo presumir que lo botaron en horas de la noche. No es la escena principal. Posiblemente creemos que fue abandonada en el sector. De acuerdo al estado de putrefacción ya del cuerpo que presenta, son alrededor de unas 12 horas. Hasta el cierre de la nota, los restos del infortunado hombre aún no eran identificados. Como datos, para quienes pueden reconocerlo, la víctima solo vestía una pantaloneta negra con dibujos de calaveras, informó Richard Ceballos. Seis grados centígrados en la ciudad de Quito, día miércoles. Buenos días, madre querida. ¿Cómo estamos? Robert, amigos en casa, muy buenos días. Estamos felices, con mucha energía, porque es un nuevo día y una nueva oportunidad. Salgan, angelitos, a la creación para que el día sea bueno, pero primero abríguense porque el pacheco está... Ya, que muerde. Y hablando de los angelitos, hoy es el día de San Roque. Ah, no te creo, lindo. El patrono de los animalitos peludos. Qué lindo. De todos los peluditos, por eso amamos a los peluditos. Sí, hoy es el día de los peluditos, de San Roque, que también es el patrono de los enfermos. Así que, felicidades a todos los que tienen a su mascotita en casa. Usted, hora de levantarse, abrir el ojo. Gracias por tenernos ahí. Recuerden que puede llevarnos a través de TBC, en cualquier dispositivo, www.tbc.com.es. Sí, seis de la mañana, un minuto. Pongamos en pantalla esas frasecitas que nos motivan, ¿ah? Un solo rayo de sol es suficiente para aportar, apartar muchas sombras. Eso es cierto. Así es, como siempre lo decimos. A veces la gente tiene muchos problemas y una sonrisa, una voz de aliento puede cambiar la situación. Un apapacho, un abrazo. Así que, a salir con muy buena actitud y siempre con una sonrisa gigante. Ese es un abrazo grande para ustedes. Aquí iniciamos esta hora de transmisión. Mucho para contarles de la parte crónica. Así que empezamos. Les contamos que Santanita, en el sur de Quito, un hombre de 24 años, murió tras ser apuñalado en el pecho. Terrible esto, ¿ah? Según la policía, se trata de una gresca. Por unos cuantos centavos, el responsable fue detenido. La violencia, la violencia con que vivimos hace este tipo de cosas. Y también la indiferencia, porque el cuerpo quedó tendido y muchas personas pasaban... Terrible, ¿no? Nadie. Como nada, ¿eh? Como un bulto, como nadie. Le contamos. Sector Santa Anita, sur de Quito. La cámara de seguridad captó la gresca. Dos hombres en la calle intercambian insultos. Uno se saca la chompa. Están listos para descargar su ira mientras el otro retrocede. El sujeto de blanco trata de asestarle un cuchillo y finalmente lo logra. La víctima intenta mantenerse de pie, pero cae. Para ese momento, su suerte ya estaba echada. La angustia se apoderó de quienes estaban allí. Trataron de ayudarlo, pero fue imposible. ¿Dónde recibió la apuñalada? En el pecho, lo que le causa inmediatamente la muerte. Todo ocurrió mientras se desarrollaba un partido de fútbol a plena luz del día. ¿Cuál fue el motivo de la agresión? Se tiene conocimiento. Era una pelea entre dos personas que realizan la actividad de cuidar vehículos. Y por una situación de dinero, de monedas, se genera una gresca. El cuerpo fue llevado por medicina legal. Hicieron el levantamiento. Capturaron al agresor de 26 años. El oxiso tendría unos 24. Era conocido por la zona. Muy tranquilo, muy respetuoso. Se le conoce aquí. Se trató de una nueva muerte violenta en plena calle. Y lo que sorprende es que aunque la mayoría de gente veía la presencia del cadáver, poco o nada les importó. En un diario Vivir, donde la inseguridad y los crímenes merman la tranquilidad. Informo, Marilyn Jaramillo. Seguimos revisando más noticias locales. En el sector Clemente Ballén, al sur de Quito, la delincuencia no para. Los moradores piden a la Policía Nacional actuar de forma contundente con los malhechores que rondan en la zona. Cuando llega la tarde o la noche, es mejor no cruzar por el Parque España que se ubica en el barrio Clemente Ballén. Están por ahí y esperan que pase alguna persona para, si ven que van con celulares o carteras, ahí les quitan. Las personas tienen miedo de mostrar su rostro. Tienen miedo que la gente mala, como llaman ellos a los delincuentes, puedan hacer más daño del que vienen ocasionando. La verdad que aquí estamos siempre desprotegidos, porque a tres cuadras tenemos el PAI y nunca vienen. Quizá la percepción esté algo equivocada, pues la realidad es que la policía, según otros moradores, al menos por algunos minutos, sí hace presencia. Los policías al menos vienen, se paran ahí un ratito, se toman ellos la foto y se van. Y así vienen los motorizados, se paran allá, se toman la foto, igual se van, no prestan atención a nada. A ellos no les van ni les vienen. Pero no solo eso pasa en el sector de la Clemente Vallen. El descaro de los malhechores, dicen, registra incluso robos al interior de los domicilios. Era un automóvil rojo donde se quedó el chofer y los dos ladrones entraron. Salimos y ellos escaparon. Llamamos a la policía. La policía vino a la hora y media y nos dijeron que hay que poner seguridad, que alce el cerramiento, que hay que cuidar nosotros mismos, porque la policía también andaba muy ocupada y no tenía tiempo. En buena hora, si bien el atraco no se perpetró en ese domicilio, otras casas no han corrido con la misma suerte. Rompieron la puerta y llevaron todo, la televisión, llevaron computadora. Bueno, fue un robo como de cuatro mil dólares ya. ¿Y a qué horas fue eso? Eso fue como a las diez para las seis de la tarde. ¿Y ustedes no estaban ahí? ¿Qué pasó? Sí estábamos, estábamos viviendo en el segundo piso, pero eso pasó en el primer piso. Una vida de preocupación y miedo es la que viven los ciudadanos de la Clemente Vallén. De ahí que comentan que si los uniformados se toman menos fotos y hacen más por cuidar el barrio, las cosas serían diferentes. Informó Javier Rosero. Menos fotos y tomar más en serio el cuidado que se debería dar a los ciudadanos. Eso claman en este barrio. Clemente Vallén en el sur de la ciudad. Don Topo tempranamente ha salido de su guarida para patrullar la ciudad. Y justamente está en este sector, en una de las partes de este sector. Don Topo, ¿dónde andará? Vemos el parque vacío, solitario, triste, meditaúndo. Quizás Don Topo está haciendo... Don Topo está corriendo. ¿Qué le pasa a Don Topo? ¿Quién le persigue? Don Topo y un señor extraño de rojo que le persigue con algo que podríamos llamar un palo, cuchillo, divisado. Don Topo tendrá cuidado. Al parecer, a Don Topo lo quieren asaltar. Es en el vivo que estamos viendo. Nuestro camarógrafo no puede ser nada más que es Don Gato, que trata de perseguir. Denle un caramelazo a este señor. Y Don Topo sigue corriendo. ¡Huya, Don Topo! Ahí estamos. Le va a agarrar. Don Topo sigue corriendo. ¡Huya por su vida, Don Topo! Finalmente, Don Topo ha logrado llegar donde están los vecinos. Y esto... Don Topo, vamos bien con la parte física. Eso le pasa a los vecinos todos los días. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Ve, así es como los vecinos tienen que correr para cruzar los espacios verdes en la Clemente Vallén. Si bien el vecino nos ayudó, pero nos dice que eso es de todos los días. Si usted no cruza corriendo y peor en horas de la tarde, aquí le roban porque le roban. Vecino, muy buenos días. Buenos días. ¿Es verdad esto lo que hicimos ahora? Todo el tiempo, todas las madrugadas, todas las noches, tenemos este suplicio, este peligro aquí en la Clemente Vallén. Detrás del colegio 5 de junio, pues todos corremos el peligro este, permanente. Ustedes me dicen que todos los espacios verdes de aquí... Los cables, las luminarias, todos se llevaron. ¿Y no les ponen? No, exactamente. No nos ha habido, pues, una reparación. Nadie no nos ha ayudado aquí. Muy bien. Señora, ¿está peligroso? Ustedes vean que salen con palos, con cables. Es que claro, porque tenemos que tener seguridad, porque si no aquí, persona que pasa, persona asaltada es... A mi nieta le habían asaltado aquí, justo aquí le habían asaltado. ¿Con puñal? Sí, le habían metido el puñal, le habían dicho que le dé el teléfono, pero como ella no anda con teléfono, le han dicho que le dé la plata. Así es que le abren la mochila y ha tenido 30 centavos. Y eso es lo que le han quitado. Muy bien. Robert, como usted puede observar, los vecinos, mire, cómo tuvieron que salirnos a ver en la mañana, porque vinimos todavía oscuros, ¿no? Con palos, hasta con el perrito, sale la señora, porque el peligro aquí es inminente. En cualquier momento le pueden asaltar. Y, señora, imposible correrse a esa velocidad que veníamos corriendo nosotros. Sí, sí, es... Es como es aquí totalmente peligroso. Aquí se roban las luminarias, no hay cómo pasar a tipo 7 de la noche, no hay cómo pasar. Es bien peligroso. Igual en las madrugues, toca estar ahí resguardados. Muy bien. Vecino, otro de los grandes problemas de acá es que existe mucha gente, usted me decía, que consume drogas. En este callejón por acá, hoy por lo menos está ya acostado el césped, pero aquí hasta se acuestan tras de las plantas que existen y están los consumidores de drogas. Eso es la verdad. No hay quien los controle, por favor. Robert, mire, le vamos a mostrar algo con el camarógrafo. Por favor, gatito, por este lado de acá. Y es que en esta pared de acá, que nos ayude enfocando el compañero gatito, esta pared que usted ve grafiteada aquí, Robert, y amigos televidentes, en las noches, nos dicen los vecinos, que parece juegos pirotécnicos, porque hay lucecitas que se prenden conjuntamente con los cigarrillos y las posibilidades que tienen las personas que consumen drogas. Y esto es un secreto a voces, es decir, tratan de ocultarse con esa pared, en la oscuridad, no hay luminarias, pero dicen que la policía brilla por su ausencia, es decir, si de vez en cuando patrullan en las tardes o en las mañanas, pero en la noche no hay nadie por aquí. Señor, es verdad, en la noche no viene la policía. Buenos días con todos. No, sí tenemos colaboración del cuerpo policial de aquí del sector. Aquí lo más preocupante y alarmante es la injerencia de las autoridades competentes, como mencionaba anterior vecino. Nosotros tenemos puesto un oficio desde octubre del 2019 pidiendo reparación de las luminarias del parque San Martín y de los cuales no hemos tenido respuesta. De hecho, este 28 de julio del 2023 nuevamente colocamos un oficio a la EMOP pidiendo la reparación de la iluminación del parque y hasta la fecha no tenemos ningún tipo de respuesta. Cabe mencionar que por ley nosotros o ellos tienen 15 días para dar contestación a cualquier pedido que haga una persona natural. 15 días no están desde el 2019. Exactamente. Nuevamente colocamos un oficio de pedido de reparación y hasta ahora no tenemos fecha y han pasado alrededor de 19 días. Entonces, eso es lo preocupante y lamentable lo cual un parque sin iluminación se torna inseguro. Por eso nos hemos visto nosotros obligados a organizarnos como barrio tenemos alarmas comunitarias estamos trabajando con todos los vecinos del sector. ¿Ya les han cogido algunos delincuentes diciendo ustedes? Sí, ya hemos cogido a varios delincuentes. Muy bien. Robert, otro gran problema de aquí también es este terreno que vemos a mi lado izquierdo. Si el compañero Gatito me puede ayudar enfocándome esta pared grafiteada pues la inseguridad que se vive aquí también es un terreno baldío si bien tiene una especie de cerramiento pero los vecinos cuentan que se trepan justamente por aquí los delincuentes suben se pasan al otro lado como se ve hay maleza está crecida la hierba y es ahí donde aprovechan para ocultarse justamente las personas que consumen drogas y también obviamente quienes delinquen por el sector. Señor, las calles del barrio se han tornado también peligrosas. Sí, buenos días, sí, son muy peligrosas en especial en las noches bueno, casi a todas las horas. ¿Qué decirle a la autoridad? Que por favor nos tomen atención nos tomen en cuenta que también existimos nosotros las de la Clemente Ballén por favor. Muy bien. Robert, amigos televidentes esta información desde el barrio Clemente Ballén por si acaso si no se ubica queda en el sur de Quito frente al que se denomina la Quito Sur entonces le pedimos a la autoridad por favor venir al barrio Clemente Ballén ayudarles en el parque San Martín con la iluminación dar mayor patrullaje policial en el parque España si bien dicen existe iluminación otro de los grandes problemas ahí es que los copos de los árboles están altos están forondosos hay que podarlos para que pase la luz y se pueda ver donde se están ocultando los delincuentes de igual forma el patrullaje y ver a quien corresponde este terreno baldío con esta información nosotros regresamos con ustedes y nosotros vamos a hacer una pequeña marcha por aquí con los vecinos una marcha por la seguridad Robert, amigos televidentes nos estamos viendo Don Topo organizando a la sociedad civil para que protesten por la seguridad vivir así es un tormento un suplicio que alguien nos devuelva la paz y la tranquilidad ese es el grito que tiene la ciudadanía vieron los palos que han hecho palos ponen ahí clavos en fin para protegerse de esta gente tres sujetos fueron detenidos por la policía nacional cuando pretendían descargar mercadería de un camión que había sido reportado como robado horas antes según las autoridades el cargamento estaría valorado en 140 mil dólares este camión fue reportado como robado quienes iban allí fueron sorprendidos por antisociales quienes los abandonaron maniatados a la altura de la mitad del mundo y procedieron a sustraerse el pesado vehículo que llevaba un cargamento de plásticos el carro salió de Guayaquil si fue se recuperó toda la mercadería son 140 mil dólares que se recuperaron sin embargo en Aloag el conductor se habría dado cuenta de que lo perseguían y aunque logró escapar en Carcelén lograron su cometido los uniformados recibieron la alerta y encontraron al camión bastante lejos en el sur de la ciudad en el sector de Chilibulo individuos que se encontraban en el camión descargando ya toda la mercadería que este llevaba al percatarse de la presencia policial huyen en precipitada carrera logrando a pocas cuadras del lugar su captura hay tres detenidos por este caso todos ecuatorianos que no registran antecedentes penales operaban con tal astucia que hasta eran precavidos se encontró un inhibidor de señales el cual estaba siendo utilizado para que no sea no sea localizado por el GPS del vehículo la policía identificó a parte de esta organización delictiva solo en lo que va de agosto se han recuperado 10 vehículos en el distrito de Loyal Faro y en lo que va del año en esa zona se han reportado 106 vehículos robados informó Marilyn Jaramillo 622 en la mañana gracias a ustedes amigos por preferirnos por estar día a día a comenzar las actividades recuerde que Quito amaneció con un sol impresionante cielo totalmente azul pero helado ayer nos sorprendió un aguacero el San Padre Señor Nuestro así que hay que estar pendientes con este verano traidor en el cual estamos viviendo Priscila Cadena ya nos acompaña ella está en el barrio Eca Eucaliptos de El Valle hay nuestros vecinos solicitan autoridades a ustedes a la prefectura que concluyan con los trabajos de pavimentación parece Priscila buenos días hasta el peludo se rasca la patita hasta viendo esa esa chaquillán que han dejado cuánto tiempo ha pasado eso Priscila nos va a contar adelante gracias Robert amigos buenos días han pasado 5 meses lo que dicen nuestros vecinos estamos en el barrio Eucaliptos del Valle esto es en la parroquia de Conocoto lamentablemente pues la obra quedó inconclusa hasta este punto llegó el adoquinado y de aquí hace unos 300 metros pues lamentablemente miren ustedes las condiciones se han hecho unas zanjas del día de ayer una fuerte lluvia en la capital sorprendió a nuestros vecinos y lamentablemente pues ellos no pueden incluso ni siquiera ingresar sus vehículos han dejado estos montículos de tierra que ustedes observan en las imágenes mi vecina muy buenos días hasta víctimas de la delincuencia porque ustedes tienen que pagar incluso por parqueadero para poder dejar sus vehículos buenos días sí realmente dejaron la obra inconclusa y estamos con este inconveniente no podemos ingresar a nuestros domicilios no podemos ingresar a nuestros domicilios a veces hemos dejado acá los carros nos han robado tenemos el problema del lodo no pueden ingresar los carros de los taxis el lo que es el gas no pueden ingresar acá y no podemos ingresar tampoco los alimentos tenemos personas con discapacidad tampoco pueden ingresar estamos ya con este inconveniente y es un lodo hasta el tremendo antes era el polvo que igual causó un montón de enfermedades ahora es el lodo así es mi vecina como vemos en las imágenes incluso los vecinos tienen que caminar por esta vía llena de lodo por las fuertes precipitaciones y lamentablemente mi vecino ustedes no tienen respuesta de las autoridades ustedes me decían que tienen que salir incluso llevando unos zapatitos extra porque lamentablemente estas son las malas condiciones de la vía y los trabajos inconclusos que les dicen las autoridades me decían que un tramo de la vía fue intervenido por el municipio de Quito este tramo que falta le corresponde a la prefectura de Pichincha si en efecto buenos días como le comentaba nosotros el día lunes hablamos con el consejo provincial y pedimos que por favor nos den una fecha tentativa pero nos esperó manifestar que no tienen ninguna fecha tentativa que está en planificación pero esto está desde marzo como ustedes ven aquí tenemos gente de tercera edad niños discapacitados necesitamos no podemos ingresar los alimentos no ingresa el gas la basura ya no podemos estar en estas cuestiones ahorita ya empiezan las lluvias y que puede pasar en donde se hace la cocha de lodo se puede caer hasta las casas que están ahí entonces por favor les pedimos a los señores del consejo provincial nos ayuden agilitando la obra si bien es cierto una parte pone el consejo de dinero y otra parte estamos poniendo los moradores pero ni así nos ayudan les rogamos por favor que nos ayuden a las autoridades no puede ser que estando aquí tan cerca esta calle se comunica a la antigua vía Conocoto y a la autopista Rumiñahui al puente 2 entonces es una calle muy estratégica necesitamos que nos ayuden por favor así es mi vecino ustedes me decían tienen problemas de movilidad problemas en las viviendas incluso ha ingresado el agua por el mal estado de las vías por eso su llamado a las autoridades a que se concluyan estos trabajos viales en esta vía que es importante y sobre todo conecta a varios barrios de Conocoto así es eso les pedíamos que por favor los señores del consejo provincial ya nos den una fecha o en su vez nos avisen que va a pasar porque esto es una parte el consejo provincial y otra parte nosotros como moradores hemos cumplido con el dinero pero no hay por parte de ellos el cumplimiento y no podemos seguir así ha habido gente que aquí ha fallecido toca sacar los ataúdes en brazos no puede ser eso posible hay gente enferma gente con discapacidad niños tenemos adultos mayores esta es la parte más complicada de todo porque es donde más moradores hay así que por favor se les pide a los señores del consejo nos ayuden urgente así es mi vecina muchísimas gracias esta es la calle Otoa Rosemena Gómez lamentable la situación que viven nuestros vecinos del barrio Eucaliptos del Valle y sobre todo lamentable también que esta obra esté olvidada hace más de cinco meses por eso nuestros vecinos con estas consignas exigen a las autoridades de la prefectura que concluyan esta obra vial así que Robert con esta información seguimos contigo buenos días gracias Priscila y a los vecinos por evidenciar alguna falla se acabó el billete que pasó el contratista se fue si me vas a abandonar avisen avisen a los vecinos no se puede tener autoridades de la prefectura vías en las cuales ustedes han intervenido y lo hacen de buena manera pero tener las votadas así causa muchísimos inconvenientes de los cuales hemos evidenciado en este espacio informativo la prefectura nos dará la respuesta seguramente en estos días esperamos que sea en estos días y no pasen varios meses incluso años les contamos que moradores de Laquito Sur denuncian que hace tres meses persiste una fuga de agua entre las calles Francisco Fuentes y Juan Palacios piden de manera urgente la intervención de la empresa metropolitana correspondiente estamos rogando así rogando para que esto nos componga es el clamor de quienes viven en Laquito Sur los vecinos se encuentran desesperados porque mientras pasan los días más se desperdicia el agua potable es un crimen que quito el municipio tenga muchas propagandas bonitas pero aquí vamos más de tres meses con esta fuga de agua entre las calles Francisco Fuentes y Juan Palacios se encuentra el daño en una tubería los moradores explican que una y otra vez reparan la fuga pero el agua sigue filtrando a las viviendas sería la tercera vez no están dejándonos arreglando bien pasa un mes y empieza esta ida de agua tuberías obsoletas o trabajos inconclusos son algunas de las hipótesis de quienes viven en este barrio del sur de Quito ya no saben que más hacer porque sus quejas no son atendidas que ya van a venir nos dijeron que venían el 25 de julio de junio pero no no aparece que bueno que hayan venido señorita porque esto de la empresa de agua también es una barbaridad los propietarios algunas viviendas han tenido que colocar unos bloques y cintas de peligro donde se han formado huecos en la calle adoquinada pusimos eso para que no no se vaya hundiendo más con los carros sí porque por aquí pasan bastantes carros mientras se pierden litros y litros de agua al día en sus viviendas el servicio es intermitente un problema de hace algunos meses en las casas no tenemos agua y estamos con con esto de que se vaya el agua nos dicen que cuidemos el agua pero como cuidamos el agua confían que por medio de nuestro noticiero la empresa de agua potable atienda su requerimiento informó Priscila Cadena es que no se que cuidara el agua entonces hay que cuidar el agua porque lo poco que le llega no abastece y por ahí se riega y se riega y se riega que complicado es la tensión rápida oportuna parece que no no existiesen equipos cuadrillas suficientes para la ciudad sobre todo en la empresa de agua potable así que uno más de los mil trabajos que día a día evidenciamos acá en nuestros espacios de noticias los estudiantes del régimen Sierra Amazonía muchachos se acabaron las vacaciones están por regresar a clases y el temor a la delincuencia sin duda está presente expertos ojo con esto es importante brindan recomendaciones para tranquilizar a los más pequeños de casa y también a los padres que nos alertamos frente a la incertidumbre que es saber que los desgraciados los malvivientes los sinvergüenzas los ladrones los pillos intentan hacer de las suyas con lo que más atesoramos los hijos la inseguridad se ha convertido en una sombra constante que afecta a la ciudadanía uno de los grupos más vulnerables ante este fenómeno son los niños y jóvenes quienes están próximos a retornar a las aulas en el régimen Sierra Amazonía entre el temor de ser una cifra más de la delincuencia estamos viendo realmente un estrés postraumático en los últimos años lamentablemente en nuestro país que si ha generado mucha ansiedad sobre todo en los padres y ellos a través a sus hijos para el psicólogo Rolando Silva los padres deben mantener la calma y transmitirla a los más pequeños para evitar dificultades en su concentración y en su aprendizaje debido a la preocupación por su bienestar los hijos son como una esponjita entonces si yo estoy inseguro si yo tengo miedo si yo me pongo con temores y angustias eso lo vamos a transmitir a los hijos entonces yo creo que también lo más importante recomiendo a los padres es hablar de los hechos no negarlos ni decir aquí no pasa nada en lo que va del año más de un centenar de niños y adolescentes han derramado su sangre como víctimas de la delincuencia a decir de expertos estas víctimas no son colaterales por la inexperiencia de los criminales sino un claro mensaje de las bandas por imponer el miedo el daño colateral es una meta y una herramienta para todo grupo delictivo lo que quieren es causar terror en la ciudadanía instituciones educativas de Guayaquil Durán y Esmeraldas decidieron retomar las clases virtuales por la seguridad de sus maestros y estudiantes lo que quieren básicamente los ciudadanos es que ellos hagan lo que tengan que hacer así sea dentro del mercado legal sea tráfico de personas sea narcotráfico pero la gente lo que quiere es vivir en paz por lo que ahora expertos y padres de familia instan al gobierno nacional a mantener un plan de seguridad en los establecimientos educativos informó José Mendieta mucha atención con esta información porque la próxima semana ya arrancan las clases en la sierra en Quito se aceleran las obras viales para evitar mayor congestión vehicular conozcamos qué vías ya estarán habilitadas a partir del 22 de agosto y cuáles lamentablemente seguirán restringidas al paso de los vehículos al sur de Quito en la avenida Napo continúan los trabajos viales la calle Pedro Pinto aún permanece cerrada la congestión vehicular se concentra sobre la Velasco y Barra ir a 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 los quiteños les preocupa que las intervenciones en las vías no estén listas, debido a que se sumarán al trajín diario buses escolares. Ahorita que no estamos en clase estamos así, peor en la época de clase. Claro, ahí sí aumenta, ahorita porque no hay clases es todavía un poco tranquilo, pero ya cuando es clases ahí sí es. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, informó que para esta semana ya estarán concluidas algunas obras. He visto que todas estén terminando entre el 19, 20, 21. En la NAPO estamos hablando de la Morán Volverde, estamos hablando de la patria. Sí le advierto a la ciudadanía de que va a tener la obra terminada y lista para la movilidad, seguramente no pintada. En estos casos, porque necesitamos esperar lo que plantea el estándar, no podemos pintar en 12 días de que se termina la pavimentación. Sin embargo, el burgo maestre advierte que ciertas intervenciones continuarán. En el caso de la Colón, el sentido, el uno de los sentidos de lo que va a Oriente Occidente ya está listo, el otro se está interviniendo. El calendario escolar indica que las clases en la sierra arrancarán desde este 22 de agosto. Nosotros vamos a plantear, al menos en el caso municipal, y espero contar con el apoyo del gobierno, que empecemos los funcionarios públicos más tarde el inicio de nuestras actividades esa semana, para que podamos también, para que no se caotice tanto el ingreso a la ciudad. Informó Valeria Navarro. Y sin duda hay que tener varios planes para evitar los sabidos trancones que se tiene en esta franciscana ciudad de Quito. El precio de venta de bienes inmuebles, queridos amigos, ha caído en Quito en relación al año 2022. Según el sector de la construcción, es el efecto de la inestabilidad política y la inseguridad. Expertos señalan que el gobierno debe promover la obra pública para respaldar al gremio y generar empleo. Veamos de qué se trata. Grave, así califica la situación que atraviesa el sector de la construcción Leopoldo Ocampo, presidente de la Cámara de Industria de este sector. Señala que se han visto obligados a reajustar sus precios, y con ello el valor de venta de bienes inmuebles en Quito, que estima han caído entre un 2 y 3% en relación al mismo periodo del año anterior. A reajustar sus precios, tendiendo a la baja en estos porcentajes, que sí estoy de acuerdo en un 2%, llegando casi al 3% en algunos casos, para poder motivar esta demanda, para poder seguir manteniendo su productividad, porque no se puede paralizar un sector tan importante debido a todas las circunstancias que le estamos viviendo. Se refiere a la inestabilidad política e inseguridad que vive el país, que, entre otras cosas, ha bloqueado la obra pública. El sector inmobiliario sigue haciendo su mejor esfuerzo, pero con sus propios recursos, su propio esfuerzo y endeudamiento, debido a que obra pública, qué decirlo, es casi nula o cero. Entonces, en función de ello, los bancos no le esperan a una estabilidad política del país. Con ello concuerda el urbanista Fernando Carrión. Añade que esto, a su vez, genera un aire de inestabilidad jurídica, ahuyentando la inversión extranjera. Estamos a muy pocos días de las elecciones y siempre, como decía hace un rato, en los procesos electorales, los inversores, sobre todo privados, tienden a esperar los resultados para ver si es que en ese sentido hay buenas perspectivas. Ocampo calcula que las pérdidas bordean los cuatro mil millones de dólares. A pesar de ello, ambos expertos confían en que haya una recuperación tras el proceso electoral y la designación de las nuevas autoridades. El sector de la construcción es de los sectores más sensibles para que se puedan contratar nuevas personas o para sostener, de alguna manera, el empleo. En ese sentido, es un sector que debería el gobierno, que sea saliente y el entrante, pues destinarle una buena capacidad financiera. Y si son con políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo, dentro del sector público, es lo que permitirá realmente que volvamos a tener fuentes de empleo, el que pueda dinamizarse nuevamente la economía. En Quinto informó, Adriana Rojas. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Y como lo anunciamos, un terrible caso ocurrió este martes en Montesinaí, al noroeste de Guayaquil. Un niño murió a golpes. Los principales sospechosos de su deceso son su madre y su padrastro. Los detalles de este crimen en la siguiente nota. Los hematomas no eran nuevos. Ya presentaba un color oscuro. Y así se podía divisar en sus glúteos, espalda, tórax, abdomen, piernas, brazos. Los médicos del Hospital Montesinaí se sorprendieron cuando vieron el cuerpo del niño de dos años, con signos de haber sido más que maltratado. Pudieron verificar que había varios hematomas, por lo que se presumía que fue agredido. Entonces, ya realizada la necrosis de ley, se establece que tiene hematomas y fracturas del cráneo, una aceleración hepática y politraumatismos. Fue en esa casa de la cooperativa Montelindo, en Montesinaí, al noroeste de Guayaquil, desde donde trasladaron al infante. La alerta se había presentado en el barrio porque supuestamente no podía respirar. No sé, yo solo lo vi que estaba acostado, me iban a pedir ayuda aquí, pero cogieron a la moto y se fueron. Y después el padrastro también fue atrás de él, pues fueron a ver allá al hospital cómo estaba. Estaba comiendo guineo y dice que no podía respirar y le intentó apretar para que bote. Y no podía. Y ahí se fueron al hospital a ver qué pasaba, para ver qué le decía la doctora. Pero cuando llegaron al sanatorio, ya no tenían signos vitales. La Policía Nacional activó a sus unidades investigativas y dos personas fueron retenidas. Tanto el padrastro como la señora madre han sido ya puestos a orden de la autoridad para las respectivas investigaciones. La madre manifiesta haberla dejado en custodia de su padrastro y al momento las dos personas se encuentran trasladadas a la fiscalía para poner las ordenes de las autoridades competentes. Mientras que por acá están alarmados ante ese terrible caso que sucedió a pocos metros de sus viviendas. Se duele como papá, se une, se duele. Así no, no va a tratar el niño, pobre niño. El caso será investigado por la fiscalía para determinar responsabilidades penales en la muerte del niño. Ese miércoles se realizará la audiencia de formulación de cargos. Ya aún se desconoce dónde van a velar a la pequeña víctima, informó Charlie Pisa. Ignorancia, ¿no? Ignorancia, la violencia, la violencia. Lamentablemente en el país hace presa de jovencitos como este niño de dos años. Ahí la ley, ¿no? Pero más allá de la ley, tratamientos psicológicos. Esto implica que la descomposición de la sociedad cada día es más fuerte. Padres, padrastros, que a golpes intentan botar la ira que se tiene por el vivir de este país. Detuvieron a dos personas presuntamente implicados a la muerte de un menor de 12 años. Esto también sucedió en Guayaquil, en la parte del suroeste. La policía encontró un fusil y una motocicleta que habrían sido utilizados en el ataque. Incomprensible también. Miremos. El hecho criminal se registró la tarde del domingo en el suroeste de Guayaquil. Dos personas sobre una motocicleta dispararon en contra de varios ciudadanos que permanecían en los exteriores de un domicilio. Producto de esa acción, falleció un menor de 12 años quien se bañaba en una piscina. Además, un joven de 18 años también falleció alcanzado por las balas. Desde ese momento se llevó a cabo operativos constantes con la finalidad de encontrar a los autores del doble crimen. Así llegaron hasta un domicilio en el Cristo del Consuelo. Notaron que en la parte externa se encontraba una motocicleta y decidieron tomar procedimiento. La misma que al momento de hacer la verificación y revisar los datos consta como robada. Está involucrada o está inmersa en algún tipo de situación de muertes violentas justamente direccionadas en el distrito 9 de Octubre. También procedieron a ingresar en el domicilio donde se encontraba la motocicleta. Allí encontraron mayores evidencias. Detención de dos individuos los cuales se encontraban en posesión de un fusil y municiones directamente de este fusil. Munición 9 milímetros, sustancias sujetas a fiscalización. Ahora los detenidos se encuentran a órdenes de la Fiscalía a la espera de una audiencia de formulación de cargos. Informó José Morales. Un operativo antidelincuencial dejó cinco detenidos, entre ellos menores de edad extranjeros vinculados a una presunta organización delictiva que operaba en varias provincias del país. Así lo confirmó la Policía Nacional quienes encontraron fusiles, municiones y vehículos robados. Cinco personas, entre ellos tres menores de edad fueron detenidos durante un operativo antidelincuencial que permitió la desarticulación de una presunta organización delictiva que operaba en Guayas y Manaví. A través de los ejes investigativo y de inteligencia, ante la alerta del robo de un vehículo en la ciudad de Guayaquil, activó sus unidades que luego de varias horas permitieron la aprehensión de dos sujetos y el aislamiento de tres menores de edad. El operativo se ejecutó en la pila del Cantón Montecristi donde nueve vehículos de los cuales cinco estaban reportados como robados recuperó la policía además de tres motos 34 mil dólares en efectivo municiones y armas de largo alcance. Encontrando a un menor en primera instancia o un menor de edad en un inmueble donde se encontró dos fusiles y dinero en efectivo de 34 mil dólares aproximadamente. Entre los detenidos hay ecuatorianos y venezolanos señalados por la policía de ser integrantes de un grupo delincuencial organizado por lo que están cotejando las armas con los indicios de las últimas muertes violentas ejecutadas en Manta. Dentro de las próximas horas pues nuestro sistema investigativo y de inteligencia irá verificando toda la evidencia que vayamos encontrando para poder determinar algún tipo de accionar que estos detenidos pues hayan tenido con eventos anteriores. Además también se levantaron otros indicios vinculantes confirmó la policía 10 terminales móviles 3 radios de comunicación tipo Motorola 11 cartuchos calibre 223 Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado 12